¡Oh! ¡No! ¡Alea! 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 ¡Ok! ¡Arriba ya! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todas las mujeres! ¡Para todas las mujeres casadas! ¡Chiquillas! ¡Paira! ¡Paira! ¡Para todas las mujeres! Te juro que te ofrezco la miga de prensa Que yo he comprendido que te quiero y tú vas a Yancancanegui, va, por el perio, ahí está Yancanegui No aguanto más demasiado mi tormeno Yo sé muy bien que eres casada y lo lo善bo Pero te juro que te quiero sin porfía Pero quedás en esta maldita consejo Y nada ni nadie te lo impide vivir a ti Le haré saber a todo el mundo que te quiero Y yo para ellos solo vivo todo y siempre Nada me importa que critiques de lo nuestro Es lo que creo que es amor que a ti te tengo Nada me importa que critiques de lo nuestro Es lo que creo que es amor que a ti te tengo Y es por casada no es pecado que te quieras Si hay un derecho que le da a cualquier manera Solo te entieras que no te he enamorado Seguir queriendo aunque te fuentes cansada Solo te entieras que me he enamorado Seguir queriendo aunque te doy Gracias veo fuerte, tranquila Para mi amigo fuerte, tranquila Con gran cariño, compadre Y eso es Así le lo bailo Así le lo bailo Así le lo bailo Así le lo bailo Y eso es Para todos los peñis Ay, 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 ay Mejor ¡Gracias! 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 Te verás, es un buen saludo.